Música Bueno vamos a continuar, vamos a salir aquí al caminito Camino principal que nos conduce a la Bucatoma de Colina 2 Voy a hacerlo y todo este recorrido vamos a grabarlo para que la gente tenga conocimiento de cómo está ese sector Entonces es bonito, yo cuando veo videos de este tipo, en medio de la naturaleza me gusta ver lo que hay en el entorno, alrededor Vamos a ver cómo es el camino, hay gente que dice, ay pues yo no conozco un oído por allá, vean Este camino es arenoso, tiene mucha arenita Hay mucha arenita, aquí le han hecho como una especie de excavación Y no sé para qué, a este arbolito sería bueno cuando ustedes suban, en este momento yo no lo hago porque estoy ocupado con las cámaras De taparlo con tierrita, no? Mire, la verdad es increíble, yo vivo aquí hace ya, ya vivo 35 años Y veo como este lugar es muy bonito, mire, esto es lo increíble, yo no sé, es inexactable Este camino no estaba, mire, como este camino que va hacia una finca Lo han convertido supuestamente en una vía carreteable Yo lo que pretendo aquí, no hacer, digamos, juicios contra las personas que hicieron esto No sé, no las conozco porque muchas veces van cambiando los propietarios, administradores Las personas que hacen esto, esto no estaba Esto estaba acercado, de aquí donde estoy parado, había cerca, donde está el poste y derecho acercado Solo café Entonces supuestamente este camino hasta la entrada donde yo dije que estaba la erosión Se ha convertido en una situación desagradable para la gente que vive aquí Porque esto es lo que ustedes pueden ver aquí y apreciar, yo lo voy a mostrar aquí Cuando a la montaña se les va acabando, porque esto era lleno de tierra Usted puede ver al fondo la cantidad de tierra que le quitaron para este camino Y aquí se ve la erosión, mire, es increíble Y cae toda esa tierra Y así por más inversiones que hagan para viviendas o cada tipo de casas campestres como hemos escuchado Pues valga la pena desde este momento para hacer un llamado A las personas que hicieron esto Para que tomen conciencia Vean que nosotros aquí en la comunidad necesitamos lo mejor para el sitio Que hayan, el respeto por la naturaleza, los bosques, los árboles Que paren eso Que paren eso porque la verdad Traer más gente a este sector Que se ha considerado digamos como una reserva forestal Todas estas montañas vengan de la noche a mañana a hacer aprovechamiento Con beneficios personales Que eso no es bueno Entonces yo acá Quiero dejarles a ustedes como Es bonito ese sector Hay aves de todo tipo de especies Aquí veo un árbol Miren, este árbol yo lo conocí hace 35 años Y lo cortaron, miren Lógicamente pues yo creo que Ella ya estaba en un estado De caerse Pero yo le digo a la gente Si el árbol está por caerse Dejen lo que caiga solo Y no lo corten Esto es cortado, vean Es cortado porque aquí se ve la cortada Y ahí quedó Entonces le hicieron mal Porque esos árboles Sirven para que las especies Diferentes especies de aves Lleguen a estos árboles Aniden Y puede haber progreso De toda esa parte De las aves Todo esto, miren Aquí vemos árboles Muy bonitos Vemos también Todo tipo de Plantas Plantas hermosas Los que no han venido por acá Pueden apreciar Cómo Está este lugar Allá atrás De tragos matorrales Está la quebrada que baja La que sobra De la quebrada de la esmeralda Que recibe de colinas Dos Este camino yo lo he hecho Pues hace rato no lo hago Pero cuando fui presidente De la Junta de Acción Comunal Cuando fui colaborador Con Manuel Descamillas Para venir A desadranar Esa bocatoma Muchas veces lo hice Hice muchos videos también Que he podido compartir a ustedes Y hoy quiero nuevamente Porque es que El alma De la información Como comunicador De llevarle a ustedes Esto que no Nadie me lo paga Pero me siento feliz Haciendo este trabajo Además de que Pues como aire puro Veo Cómo están las cosas Y compartirlos con ustedes Puede que algún día Alguien O algo de resultados De esta información Que estoy dando a camino Entonces este lugar Está el puentecito Yo le decía A la gente que está abajo En colinas 1 Trabajando Esta es la quebrada La esmeralda Voy a acercar al sur O sea que ya El agua en ese estado Ya se puede Ya se puede Tratar La turbidad Es muy bajita Ya Y a este lado izquierdo Está la cantidad de agua Que baja A este lado izquierdo Voy a acercarme por allí Aquí A mí me gusta También Miren Ustedes Las hormiguitas Trabajando Yo trato De no pisar El camino De trabajo Las hormigas Voy mirando Es importante Tomar conciencia En eso Porque Ellos son seres vivos Entonces Mire Voy a mirar A ver Ya está Demasiado De bosques De plantas No se alcanza a ver Pero allá En esa parte Este es un camino Para unas fincas Sale allá Por los lados De los túneles Pasan A dos o tres fincas De unos amigos Muy queridos Saludos A Adán Aldemar Y su familia Que baja por aquí Y ese lugar Baja una quebradita Ustedes pueden ver Allá La quebrada Acercamos al sur Ahí se une Las dos quebradas La que viene La carbonera Por el lado De Don Aldemar Por el lado Donde vienen los túneles Y viene Y cruza Acá Con la Que viene La esmeralda Vamos a mirar Aquí Ojo Con las hormiguitas Deme en paso Hormigas Ya se entiende Ya son muy inteligentes Son obreras Así como Los de la comunidad De Colina 1 Que pusieron las botas Para trabajar Voy a entrar aquí Con esto Un poquito Para que vean Ustedes Aquí el nivel Lo alto que está Vean las botas Vean las botas Aquí puestas Hoy me puse La bota La bota Vean Miren Bonito Bonito La verdad Cuando ustedes vienen Aquí Ojalá les recomiendo Que un sábado Domingo Saquen tiempo Pedimos permiso A quien haya lugar Para entrar aquí A la bocatoma Porque están En la finca Privada A mi por lo que Ya me conocen Y saben que yo Vengo aquí Es a Enriquecerlos De información Vean Vean lo bonito Como baja La quebrada Allá Ya está bajando Casi limpia Es hermoso Es hermoso Ver Que Agua así Ahí Lo que pasa Es que muchas veces Nosotros Cuando tenemos Agua potable Se nos olvida Quien hace el trabajo Como lo hace Que hay que hacer En los momentos de crisis Para estar preparados No esperar A que nos quedemos Sin agua Para quejarnos Sino que hay que ayudar A hacer ese trabajo De De Que ustedes puedan También Ponerse en las botas Como lo han hecho Los vecinos De Colinas Bueno Voy a llegar A un sitio Que voy a mostrar Importante Esa quebrada Que nosotros Recibimos Viene Por el lado De ella Vean Mira Escucha De hasta La quebrada Sin embargo Quiero mostrarles Que en este punto Hay una Y De otra quebradita Que he querido Hablar con el propietario Que casi no se embarra No hay erosión Esta agua Es totalmente cristalina Y tenemos ahí Capacidad de agua En invierno Y en verano Para poder hacer uso Pero Se sabe que Ya Nos despertamos tarde El proceso Que hay que hacer Para eso Ya es Muy lento Muy demorado Miren el agua Cristalina En época de invierno Miren Y está bajando Cristalina Y esa agua Se había podido aprovechar En momentos de crisis Si la comunidad No hubiéramos unido Si los Miembros de las Juntas De asociaciones Que estuvieron Hasta el 2014 Hubieran hecho Esa gestión Esa gestión Esa gestión De solicitar Primero El permiso A la finca Al propietario Para que facilitara Captar esa agua Más arribita Y enviarla Cruzarla Hacer una llegada aquí Como una especie De Llave Que se abre Y se cierra Entonces se utiliza Además Yo diría Que el agua Nosotros debiéramos De haberlo recibido De esta Afluente Que nace bien arriba Muy bonita Es una finca De propiedad privada Que hay un portón Anteriormente No había ese portón Pero tuvieron que Hacerlo así Porque había mucha gente Que ingresaba por aquí Y hacían Hacía sus travesuras Y entonces Ahora Pues nos va a tocar Que ingresar Porque desafortunadamente No está el propietario Para yo pedir Que me abra el portón Pero vamos a entrar Por aquí Como no vamos a entrar A la finca Si no es a mirar La boca toma Pero no Porque no debe faltar Los irrespetuosos Aquellos que dicen Ay pero Mírenlo 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 Allá invadiendo Propiedad privada No miren Yo les recuerdo una cosa Nosotros Tenemos derecho A Los caminos Reales Caminos reales Que van hacia la finca Sobre todo cuando Cuando se pasa El camino real Tiene beneficio Para dos Tres Cuatro fincas Si nos invitan Pasamos por ahí Pero También es disponible Para los funcionarios públicos Y la gente que vienen A hacer sus tareas Ambientales Sus trabajos Que tienen que ver Con Con Recoger información Entonces aquí arriba Se sigue en el camino A esa finca Pero aquí vamos a entrar Por este lado Para Mostrarles a ustedes La quebrada La quebrada La esmeralda Ya voy un poco fatigado Pero Me siento Bien Contento Feliz De hacer este trabajo Del día de hoy Vuelvo y reitero Si quieren hacer mis donaciones Por este trabajo periodístico Que yo hago Desde mi canal De YouTube Pavo Roca Comunicando Me lo hagan llegar Por Nike Y yo les coloco ahí Mi número Y cosas que les agradezco Porque este trabajo Pues Cualquiera que Que trabaje en esto Cobran por hacer Este trabajo Pero hoy lo quiero hacer De manera voluntaria Para ustedes Pero hay gente que Que le valora Uno el trabajo De la comunidad Y dice Oye señor Pavo Yo quiero colaborar Por ese contenido Muchas gracias por informarnos La verdad es que no sabíamos Y esto es mejorar Eso es capacitar Educar Formar Tomar conciencia En este momento Ya está bajando Más la turbidez Sin embargo Con esa turbidez Ya se puede Ya en este momento Hacer uso Me atrevo a decir Porque hay unos parámetros Que solo lo maneja El IVAL No No mía Pero yo a ojo Más o menos Porque yo hice el curso Que me tocó hacer Por varios meses Ante el IVAL Nos enseñaron Las pruebas de vasos Para la turbidez Y uno más o menos Calcula A ojo Si uno no tiene Todos esos equipos En un laboratorio A puro ojo Se puede calcular Para luego Aplicarle El sulfato de aluminio Para que cante el agua En fin Entonces mire Aquí Vamos Vamos Ah si Ese curso Lo hicimos con Manuel Escamilla Doña Amparo Y otras personas Que estábamos En la asociación Cuando íbamos a Darle un mejoramiento A la planta Entre mis propuestas Era conseguir los recursos Para mejorar La bocatoma Eso estamos hablando Del año 2012 2010 atrás Porque en el 2014 Aproximadamente Entró a funcionar La planta de tratamiento Lo cogió el IVAL Porque La comunidad Que estaba En contra mía De la asociación Dijeron No Vamos a hacer nosotros Mejor las cosas No lo vamos a entregar El IVAL Y sin embargo Otra cosa fue Lo que dijeron ellos Hasta que entregaron Al IVAL Y hoy En el momento del IVAL Ese es responsable De la planta de tratamiento Pero También Ellos Tienen su personal Para ayudar a A limpiar Mira ahí está el desarenador Casi unos 600 metros Diría 700 De El barrio Llego fatigado Aquí no es fácil De pasar Voy a tratar de pasar Porque está liso Nosotros aquí Veníamos con Don Manuel Escamilla Hacíamos este trabajo De De ayudar A atraer la gente De dar limpieza Y todo eso Voy a subir despacio Porque está mojado Está húmedo Me toca ir haciendo piso Vean Miren Yo creo que Agua No va a haber hoy No va a haber hoy Y le voy a decir Por qué Esta agua Que está llegando acá Y que está rebosando allá Ustedes pueden apreciar Está lleno Ese desarenador Son dos partes La primera Que capta lo más grande Con piedras Hojas Ahí va El agua viene allá De ese río De esa quebrada Entra 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 acá Pero está Ya lleno de arena Vean ustedes Como está lleno de arena Y seguramente aquí El nivel de arena Está Ya saturado Voy a mirar A ver si hay un palito Por acá Y hacemos esa prueba Una prueba Con un palito Vamos a mirar Aquí Por aquí hay uno Por aquí hay un palito Vamos a mirar aquí Bueno Aquí afortunadamente No hay tanta arena No hay tanta arena O sea Quiere decir Que Puede resistir Aquí vamos a mirar Aquí también Entonces la arena Está más arriba Lo importante Es que aquí En esta parte Esta parte Estoy colocando aquí El palito Mire Palito largo Ya Mire Hondo Este palito Que tengo en la mano Ha llegado Hasta el fondo Es el fondo Que tiene Ahí abajo O sea Que no hay tanta arena Para Para preocuparnos Yo creo Que los del Ival Pueden Aguantar Para hacer el lavado Voy a mirar A ver si alcanza A pasar aquí Suavecito Me toca pasar Suavecito Suavecito Yo tuve el accidente Hace dos años Tengo Una fractura En un pie En cálcamo Y me toca Caminar suave No puedo correr No puedo saltar Pero bueno Ya 90% Estamos bien Yo lo que quiero Llegar a este lugar Aquí mismo Estarles a ustedes Más de cerca El estado Mira esa arena Que ustedes ven ahí Comienza a entrar Y hasta que llega A esa parte alta Y tapona Las entradas Y entonces ya Ya Se satura eso Voy a mirar aquí A ver Si podemos pasar No sé si está hondo acá Vamos a pasar No sé Vamos a mirar aquí A apoyarnos en el piso Si está hondo Ese hueco Lo que quería mostrarles Acá a ustedes Vamos a apagar un momentico Bueno Logré Pasar Aquí con cuidado Vean ustedes Como baja el agua De la quebrada Esta es la que cruza Con la carbonera Entonces yo le quiero mostrar aquí Esta Y Esta es la Y Donde baja la carbonera Donde está el palo Aquí le han colocado Unos Unos costales de arena Para desviar un poquito El agua Para que entre aquí Vean Entonces mire Yo alguna vez Yo quiero aprovechar Para decirle a la comunidad Uy esto se honda aquí Está lleno de barro Bueno Me hondí un poquito Vean Ahí solo barro Se honda ahí Fácilmente Yo Le dije alguna vez A un ingeniero Que vivía aquí A ver si le vende El ingeniero Mario Portela Cuando vivía acá Dije Ingeniero Yo quiero Que hagamos un proyecto Para mejorar la bocatoma Y él me hizo diseño Todavía lo conservo Recuerdo que esa vez Me cobró 150 mil pesos Que todavía Aún lo debo Porque me puse De jullero Como dice mi abuela O me decía Jullera Y es que recogerle La plata Y la comunidad No aportó Y por lo tanto Le quedamos debiendo La plata al ingeniero Que hoy vive por allá En Villarrica Bueno un saludo Muy importante Para la familia Portela Que cuenta en Villarrica A doña Consuela Consuelo Alberto A Mario Todos ellos Que vivieron por aquí En este sector Y ellos Vivieron por muchos años Inclusive el ingeniero Mario Portela Le gustaba mucho Ese sector Y quería Pues vivía aquí Con la hermana Pero No tuvo la oportunidad De conseguir su vivienda Me contaba Historias como esa Sabíamos de los vecinos Y yo prácticamente Como fundador Soy alguno De los que es más resistido Porque gran parte De ellos se han ido Rumbo a otras ciudades Pero no se han ido Por problema del agua Si esto es Es una Situación Pero Lo más bonito aquí Recompensa En todo esto Es el Es el área Donde se vive El ambiente Es muy bonito Porque Vivimos en medio De la naturaleza El bosque De las Plantas De las aves En fin Aquí me toca Ir pasando espacio Hasta quebrada Porque si yo quiero mostrarles Un poquito arriba Yo hice este recorrido Mostrarles un poquito más arriba Este afluente La El agua nace Bien arriba En la parte alta Casi que llegando Allá Por esa vía Paralela Que sale Libertadora De los túneles Ahí en el nacedero Que a propósito Valga la pena Mencionar Porque es que Este trabajo Voy a aprovecharlo Para Para Darles la información A la gente Pero también Enseñarles Muchas cosas Que Que he hecho Durante mi labor Este recorrido Lo he hecho Cuando Manuel Camilla Casi llegando Cerca A la cuenca Donde nace Que es Boscosa Alguna vez Un propietario No menciono el nombre Pero que vivía Hace 20 años Tumbó unos árboles Hice un daño Y Cortolima vino A raíz de una queja Que puso la comunidad Vieron la afectación Y duró Duró varios años Para recuperarse nuevamente La cuenca Y le tocó Sembrar una cantidad De árboles Algunos pinteros Se unieron Para sembrar árboles Y se recuperó Otra de la cuenca Entonces Esos propietarios Que todavía Son inconscientes Sobre todo Del lado derecho Porque el lado izquierdo Donde están mis cámaras La gente Es muy consciente Pero El del lado derecho Ha querido sacar Siempre frutos Y aprovechar El territorio Y yo pienso Que si usted quiere Aprovecharlo Pues haga un negocio Con Cortolima Y entreguéle esto Con Como Reserva forestal Como ya La parte de arriba Hay unos 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 Espreyos Que algunos propietarios Han entregado A Cortolima Y son de reserva forestal Ustedes también Pueden hacer lo mismo Un negocio En lugar de estar Haciendo propuestas Proyectos para Vivienda O campestres Claro Ustedes lo pueden hacer Pero usted sabe Que hay que cumplir Los requisitos Ante La ley Ante Cortolima Y que Cortolima Lógicamente También tenga El temple De no dejarse A veces De dejar De manipular Porque muchas veces El billete Puede con todo Y aprueban Cosas Que No se deben De hacer Entonces yo creo Que es importante De que El profetario De estos Tendrán Tenga la conciencia Más ambiental Y ecológica Por respeto A la vida Por respeto Al agua De la comunidad Porque esta agua Surte A mucha gente De Colinas 1 o 2 Y no solamente A nosotros A mucha gente De otros sectores Que están beneficiando De esta Esta fuente de agua Tan deliciosa Que hay aquí Bueno voy a Apagar las cámaras Nuevamente Para poder pasar Y continuar Con este trabajo Bueno esta es la forma Como ustedes pueden apreciar Grandes árboles Bonito este sector Que yo le contaba Antes de irme Porque se me pasó En alto Contarles Que pasó Con el proyecto El proyecto era Hacer aquí Un mejoramiento De mejorar Con Con una Con una especie De filtros Se debían de mejorar Aquí Otro Un cerramiento Que va ahí Desde esa curva Hasta acá Mejorar Levantar los muros Acá En esa parte Para que no le caigan hojas En fin O inclusive Se pueden poner Poner mallas Para que las hojas No caigan Ponerle techito En fin Todo un proyecto Muy bonito Para hacer ese trabajo Y otro Para que Se pueda mejorar La entrada Del agua Para no Que no queden así Como bultos Sino que se haga Un murito No sé Algo así En esta parte más alta Y haya Una cosa más técnica Eso es lo que nos falta Yo digo A la alcaldía Y a los funcionarios Públicos Que manejan Que siempre Han hecho Politiquería Politiquería barata ¿Sí? Porque eso Es tan elemental Que los recursos Los hay Por la nación Por el departamento Para ejecutarlos Pero muchas veces También somos responsables Los líderes Desde las comunas Los comuneros Los presidentes De la Junta de Acción Comunal La Junta de Acción Comunal Cuando no trabajamos Nos ejecutamos Los recursos Que hay Y después Nos estamos quejando Ay ¿Por qué el IVAL? No El IVAL Debe a los recursos La nación Debe a los recursos A través de cualquiera De las entidades Que tienen que ver Con el manejo del agua Pero nosotros Tenemos que trabajar Tenemos que pasar Propuestas Tenemos que Hacer estudios previos Pasarlos donde Desean Que los aprueben Y darle seguimiento A esos A esos proyectos Para que Se destinen los recursos A esos proyectos Que se pasen Entonces Ahí está ese proyecto El ingeniero Mario Todavía Que esté interesado Pero Hay una situación Que nos vino Encima Supuestamente El acueducto Complementario De Cocora Supuestamente El primero de agosto Entrará en funcionamiento Esperemos Y veremos A ver Pero yo le dije A la gerente Erika Palme Palma Que actualmente está Y vino al barrio Para inspeccionar Las obras De esas acometidas Tuberías Que colocaron En nuestro barrio Que ya están listas Le dije Ingeniera Yo como habitante De ese sector Le hago Una sugerencia Muy importante Que se tenga en cuenta De parte suya Ojalá Ella la haya transmitido Sea la inquietud Que se haya dejado allá Pero lo hago aquí También por este medio Porque es importante Que Que esto que está aquí Por muchos años No se olvide No se tapone No se vayan De pronto A los amigos De las cosas Los enemigos De las cosas Como estas Las destruyan De pronto Ya entre No Hay que dejarla Aquí Aquí sin tumbar Esos muros Lo mismo La planta de tratamiento No se la deben De llevar Porque se hizo Un esfuerzo Grande y enorme En esa época A mí me tocó Ir al juzgado Cuarto administrativo De Ibagué A poner la cara Como representante Para Poder Entrar en ese Acuerdo De que se diera Agua potable Para los barrios De sur Yo me senté Allá Con los gerentes De Ibagué En esa época Con los jueces Y acordamos Que nosotros Debíamos de darle Agua potable Y fue cuando Obligaron En esa reunión Al alcalde Al Ibagué A dar los recursos Para esa planta De tratamiento Que costó 90 millones de pesos En el año 2010 Alrededor Que se hizo el contrato Entonces Ahí se destinaron Inicialmente 60 millones de pesos Y después 30 millones de pesos Y con eso Fue que se hizo La gran obra De la planta De tratamiento Que está En la parte alta Del barrio De color azul Después se fue Mejorando Se trajeron Los equipos De laboratorio En el gobierno De Jaramillo Todos los equipos De laboratorio Se hicieron la piecita Se hicieron recursos Y esperamos De que esos recursos Que son nuestros No se los vayan A llevar para otra parte Recordemos que Hay recursos Por Por Orden Jurídica Son De la comunidad Que el IVAL Y la alcaldía Han dado los recursos Es otra cosa Pero no se deben De llevar Y se deben Mantener ahí Y también pedimos Al propietario Que ha Dado Encomodado Todo ese lote Que por favor Mantenga ese lugar Ahí Cerrado Que no lo van a dañar No van a afectar Ni van a destruir Porque en un momento Terminado Que haya Yo no nos quiera Un desastre En el río Cocora Y nos dure Muchos años Entonces la idea Es que se pueda Volver a habilitar Esa planta Mientras pasa Esa situación Entonces es mi recomendación Y recuerden Aquí queda grabado Después no van a decir Ay Que eso si lo escuchamos Pero no se hicieron Entonces esto depende De los líderes Que hay actualmente Del presidente De la Junta de Acción Comunal De la comunidad Para que sostengamos Ese propósito Esa recomendación Que está haciendo Para que ojalá La planta de tratamiento Y esta Esta parte de estructura Se mantenga Una vez funcione La El agua de cocora De la planta De complementaria Se den quietica Que se den guardada Que se den conservada Que se le ponga El encierro que desea Y que periódicamente Se le está haciendo Un mantenimiento Pero no se debe Acabar Ni se deben llevar Para ninguna otra parte Bueno me despido acá He dado mucha información Es mucha Yo le decía En la reunión A ustedes Los que fueran A esas reuniones Que con mucho gusto Ofrezco El garaje de mi casa Unos fines de semana Domingo Para mostrarles documentos Todo lo que se hizo Todo lo que hice Compartirlos con ustedes En la historia Para que ustedes Puedan hacer sus preguntas Sus dudas Y se documenten más Porque nosotros Afortunadamente No sabemos En qué riqueza Estamos parados En qué vivimos Entonces la gente No valora Y no aprecia eso Y siempre nos estamos Quejando Siempre estamos Diciendo Que es que no sirve Que tal Y que esto Pero Que estamos haciendo Nosotros Para proponer Para hacer Entonces piensenlo Reflexiones Bueno salimos De la bocatoma Aproximadamente Hay unos 100 metros Aquí donde estoy Miren quiero A dejarlos Con estas tomas Tan bonitas De guadudas Gruesas Muy gruesas Y tienen un diámetro Alrededor como De 20 centímetros En la parte de abajo Aquí hay hartas Por aquí Lo más de bonito Que ayudan A sostener la tierra Se han caído Algunos árboles Por el El estado Ya del tiempo Pero desde aquí Quiero despedirme Bajando Con esta última toma Que quiero hacer De la quebrada La esmeralda Vuelvo y reitero Aquí El agua todavía Está un poquito Surbia Pero Ya En ese estado Se puede Hacer un tratamiento Con Hupato aluminio Voy a mostrarle aquí Cómo se ve De cerca Se ve más clarita Lo que pasa Es que al aplicarle Los químicos Que tienen que aplicarles Ahí a la planta De tratamiento No sé si será Hupato aluminio Que normalmente Es lo que le aplican Para que pueda haber La La flotillación De los sedimentos Que pueda Hacer uso Ya De manera Más Eficiente El agua Para tratar Recuerde Recuerde que Esto es agua Cruda Aquí estamos saliendo Ya otra vez Al camino Que va hacia la finca Y vamos a devolvernos Acá Para mostrarles Estas imágenes Muy bonitas Acá Porque es hermoso Porque es hermoso Las aves que surgen En ese sector Son de diversidad Aquí en ese sector Vienen muchos Aves De todas las Especies De todas las especies En el momento determinado Ahorita no hay Se ha visto Se ha visto Garzas Blancas De esas negras Se ha visto Aves como Aguacharacas Las águilas Esas Las águilas Pequeñas No recuerdo Ahorita Las polleras Que hacen la entrada O la salida La salida Porque ya estamos saliendo Y reitero Mire Este es el agua Que le decía Totalmente Cristalina Voy a hacer una toma Aquí Bien cerquita Les cuento Que esa agua Esa agua Es Casi Libre De microorganismos Porque por allá No hay vacas No hay Caballos Establos No hay Cantidad de aves Que puedan Afectar el agua Ni diferentes especies Que puedan afectar Con las heces Mire Entonces esa agua Esa agua Está totalmente Cristalina Libre de Tanta Contaminación Valga la oportunidad También Bajando Les voy a contar Una cosa El agua Que nosotros Recibimos Recibimos hasta el año 2014 Que recibieron la planta De tratamiento Se llama agua cruda No había planta De tratamiento Allá donde está La planta de tratamiento De azul Que ustedes ven Algunos en el barrio Esa Esa estructura Tenía un tanque ahí Grande Más grande Que el de colinas 1 Alrededor de 5 Por 5 Y de profundidad Unos 3 metros 250 250 más o menos Y esa agua Que recibíamos nosotros Desde que llevamos El año 91 Hasta el 2000 Bueno Hasta antes De la planta de tratamiento Fue alrededor De los años 2012 2014 Estuvimos obteniendo agua cruda La gente que no sabe Cuando nosotros llegamos Había gente que todavía decía Uy pero es que esa agua Esa agua es Para tomar No Esa agua No se debe tomar Porque es agua cruda Y entonces ¿Qué hace hermano? ¿Bien o qué? Ah Milagrón ¿Venlo hermano? Ah bueno Está bien ¿Cuándo volvió? Ya hace como dos meses Ah bueno Chévere Me alegra verlo ¿Y yo? Vamos Bueno Entonces Esta agua Como ustedes pueden ver Nos llegaba a nosotros El agua A ese tanque Era agua cruda Y había gente que todavía Decían que se podía tomar No Esa agua cruda Tiene que tener Un proceso de tratamiento De potabilización ¿Qué es potabilizarlo? Es aplicarle cloro Pero antes de aplicarle cloro Deben Pasaron por unos filtros Que no existían En fin Nada de eso se le hacía A la gente Se aprovisionaba Esa agua Esa agua cruda ¿Sí? Y Pues lógico Que esa agua Los que entendíamos Y sabíamos De agua Para tomar Y no tomar La usábamos Únicamente Para lavar la ropa Para los baños Para los servicios En general Pero para tomar Tocaba comprar agua De botellón Agua en bolso Y así duramos Muchos años Inclusive Los que no podían Comprar agua En bolsa De botellón Tenían que hervirla Pero antes de hervirla Tenían que dejarla Decantar Pasarla por un pañito Para que quitar Un poquito El color marrón Y así duró Muchos años Ese sector Y no solamente Nosotros Sino muchos Habitantes De los barrios Del sur Y de los diferentes Acueductos comunitarios No solamente En el sur Porque también Por el lado Ambalá Existen barrios Con acueductos Propios Acueductos comunitarios También tenía que Hacer esa tarea Aquí algunos De los que lograron Primera vez De obtener Esa planta De tratamiento Fuimos nosotros Colinas 1 Y Colinas 2 Debido al proceso Que yo les dije Que habíamos estado En diálogo En mesas Con los jueces Con el alcalde En esa época Yo ahí tengo Documentos Porque no Va a faltar Los mentirosos Los que Hacen noticias Falsas Los manipuladores Los que quieren Sacar pecho Y dicen Ay pero es que ¿Cuándo hizo eso El señor Pavón? No yo tuve El proceso De hacer esto Porque yo he sido Amante de la naturaleza Me gusta el agua Me gusta las aves Todo lo que sea De los animales Me gusta también Ponerme la camiseta A trabajar De hacerlo Y eso es lo que hay que hacer Y yo los invito A que también Hagamos el trabajo Entonces Ese trabajo También me tocó hacerlo Cuando había citaciones De la alcaldía De el juzgado Con mi propio fecunio Con mis propios recursos Demandas también Que me hicieron Algunos Porque querían Apropiarse De las zonas verdes Ir a la fiscalía Varias veces De mi bolsillo Pagar En fin Pero también Me tocó hacer Un trabajo muy importante Y ahí tengo Los archivos Los documentos En el momento De entregar La planta De tratamiento Alival Teníamos serios problemas En el agua Mira allá abajo Está Todavía trabajando La gente Ya voy a mirar A ver que hora es Pero ahí están Trabajando todavía Y aquí abajo Hay unos Alrededor de unos 80 metros Y bien hondo Bien abajo Voy a mirar El reloj Y les digo Qué hora es Son las 11 y 13 11 y 13 de la mañana Y todavía están trabajando Sacando allá Haciendo los últimos detalles Y vuelvo al cuento Del proceso Que me tocó Que hacer Cuando En el año 2014 Recuerdo Que se entregó La planta De tratamiento Alival Nosotros habíamos hecho Un curso De casi 300 horas De capacitación Hicimos con el SENA Estuvimos viajando Acueductos comunitarios Por allá En Espinal De Suárez Hicimos unos cursos En el Ival En esa época Estaba la doctora Joana Aranda Descargada De la parte laboratorio Quien hoy es Alcaldesa En fin Muchos vecinos De la junta Administradora De los acueductos Que en ese tiempo Estaba como de asociación Hicimos el trabajo Y algunos miembros De la junta De acción comunal Líderes De la comuna 13 Participaron De esa capacitación Tan importante Para Hacer el recibimiento De la planta De tratamiento Y poder operar Porque había que tener Conocimiento Había que cumplir Con unos requisitos Ante Ante La superintendencia De servicios públicos Ante el gobierno nacional La CRAC Todo eso Y nosotros cumplimos Con ese requisito De prepararnos De capacitarnos De ir Con nuestro propio bolsillo Pagar el transporte Y ahí venía Sacar el tiempo Y hacer ese trabajo Para poder Recibir la planta De tratamiento Pero desafortunadamente El último día Que nos iban a entregar La planta de tratamiento Todo Se frustró Debido A que alguna comunidad Inconsciente Envidiosa Por decirlo así Dijeron No No vamos a Recibir la planta No permitamos Recibir la planta Y todo por Por cuestiones De razones Personales No le cae bien seguro A algunas personas Y resulta que eso De ser bonito O feo O exigente O lo que sea No son razones Para afectar A la comunidad Y eso fue lo que pasó Por razones personales Por eso A algunas personas No les gustó Que yo le dije Que iban a mejorar esto Que si iban a hacer Cosas mejores Para el bien De la comunidad Que nos apropiéramos De la planta de tratamiento Para hacer Algo Mucho mejor Que lo que estaba Con mejores proyectos Canalizar recursos En fin Todo eso Inclusive para hacer Una planta de tratamiento De agua Que se puede hacer Para beneficiar a la comunidad Y venderla Y recoger recursos Para hacer obras Pero no Eso quedó frustrado Decidimos hacernos un lado Y que continuaran ellos Pero a la larga Después de que nos hicieron Gastar plata En esa asociación Cinco meses De trabajo Vaya y venga Y es que para ello Formar otra asociación Y eso No No se No se Llevó a cabo Al fin De nada Porque Ya El rival dijo Señora Necesitamos entregar La planta de tratamiento Defínense Porque ya están los recursos Necesitamos poner a operar Y entonces fue cuando Se vieron obligados A entregar Esa planta de tratamiento Al rival Y desde esa vez A raíz del agua cruda Que recibíamos nosotros Siempre los exámenes Porque yo cuando estaba presidente Los exámenes de salud pública Salían con Con Eses Siempre durante todos los años Resultaba con esa problemática Y salud pública Que venía Y hacía esos exámenes Me Le daban los resultados Y yo dije No, aquí hay que hacer algo Y fue cuando En esos días Antes previo de entregar La planta de tratamiento Hice una solicitud A Cortolima Para que hiciera Una visita técnica Una visita técnica Bueno, ¿ya terminaron? Sí, señor Ya Ah, bueno ¿Quedó todo bien? Ya por la tarea De tener agua, ¿no? Yo creo que sí Que bajen un poquito Bien la clara y ahí Ah, bueno Entonces resulta que Hice ese proceso Proceso de visita De solicitud a Cortolima Y ellos vinieron Enviaron un supervisor Para inspeccionar Varias fincas Para encontrar la problemática Donde estaban Saliendo esas heces Entonces es un trabajo Que me tocó hacer Una semana Para poder Hacer la visita Con la inspectora Arageny Recuerdo que es El nombre de ella Y otra compañera Bueno, dos inspectoras Rocío Rocío Y Pierres También Vino también Por acá Y hicimos el trabajo De inspeccionar Como seis Siete fincas Y en esas fincas Pues Se detectaron En una de ellas Que había Un establo Así parecido Como el de las ovejitas Pero aquí Esto no afecta nada Pero más arriba Había un establo De ganado De caballos Y le caía Toda esa agua Por una vertiente Que caía a la quebrada Entonces Eso Se citaron A los propietarios Se le hicieron Acta respectiva Para Hacerles recomendaciones De arreglo Y les daban un tiempo Y gracias a eso Pues se pudo resolver Una problemática Para desaparecer A ellos le ordenaron Que tenían que hacer Los pozos sépticos En fin Y eso Me llegó a mí Las resoluciones Afortunadamente Esa gestión se hizo Y fue una de las cosas Importantes Y recuerdo también Que me dijo El ingeniero Valtero Cuando yo le dije Que nos ayudáramos Con Con el cuidado De la bocatoma Y lava la bocatoma Le dije a él Oye Y qué hacemos Con la cuenca Y yo no Eso le toca a ustedes Cuidar las cuencas La comunidad La comunidad Debe estar cuidando Las cuencas Y sí Verdaderamente Nosotros somos responsables De estar visitando De vez en cuando Que los vecinos De las fincas Nos estén avisando Cuando hayan daños Ambientales Cuando se estén Quemando los bosques O talando los árboles Para que No se dañen Esa cuenca Como ocurrió Hace muchos años Que se hizo De esa forma Malvada Por decirlo así De dañar la cuenca Y perjudicando A la comunidad Hace poco Hace cinco años Más o menos También otra vez Por hacer Un camino arriba De la dueña De esta parte También hubo una erosión Que por meses El agua salía Turbia Con sedimento amarillo Y creo que Cortolima hizo la visita Y se tomaron medidas Entonces fíjese que Muchas cosas Buenas Se ha hecho Hice Y se dejaron Para el beneficio Del cuidado Del agua Y para la comunidad Entonces aquí Me despido Amigos Compañeros Vecinos Es un Contenido que hago Como llamado A la conciencia De que nosotros Podamos Apropiarnos más En nuestro sector Del tema Del agua Lo ambiental Para que Nos Dejen O dejemos A los futuros Hijos Futuros hijos De ustedes Nosotros ya Ya tuvimos Pero los nietos Los bisnietos Puedan tener Un mejor Sentido de vida Sobre todo En todas partes Donde se necesita Estar cada día Cuidando los bosques La naturaleza Del cuidado del agua Bueno Muchas gracias Esperamos los comentarios Las opiniones Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!